si hacemos una búsqueda en google lo habitual es que nos devuelva todo tipo de resultados sin embargo es posible que en ocasiones prefiramos bloquear determinados contenidos u obtener sólo aquellos que realmente nos interesan precisamente para esto último es para lo que el buscador acaba de actualizarse con una nueva herramienta se trata de la opción resultados personales como su nombre lo indica tiene la función de mostrarnos resultados personalizados basados en la información que tiene google sobre nosotros a continuación te contamos cómo activar fácil y rápidamente ese ajuste entre en la búsqueda de google a través de discover o de la aplicación de google y pulse en la imagen de su perfil en la esquina superior derecha en el menú desplegable seleccione ajustes una vez dentro de los ajustes busque la opción resultados personales y toque sobre ella en una nueva página basta con activar o desactivar la opción mostrar resultados personales qué consecuencias tiene activar esta opción como google lo explica al tener activado los resultados personales se auto completarán las predicciones del historial de búsqueda para que pueda continuar donde lo dejó también obtendrá respuestas personalizadas basadas en la información de su cuenta de google como mis vuelos en la bandeja de gmail o indicaciones para ir a casa en google maps asimismo le mostrará recomendaciones basadas en su actividad como restaurantes si escribe dónde comer o programas o películas si escribe que ver . . . . Gracias por ver el video.